JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, SUZU GANARU SUZU NO RITUM NI HIKARI NO WAGA NA Hola que tal muchachos, como estan? Yo soy Alejandro, yo soy Frank Y nosotros somos... LEYENDA Z El dia de hoy, pues tenemos mas... SAMANS Bueno, en esta ocasión van a ser de los homos de torneo Este... Vamos a ver que tal nos va Y este, tu por que somos vas a ir Yo primero voy a ir con los otros Los otros, ok, tu ve por los otros Los de Frost y Kefra y así Ok, pues vas, dale a tu somos de SSR garantizado Yo cuando acabes le doy a los de torneo Y luego nos vamos a los de... Mira, viene Wiz Va a rebobinar el tiempo para darte un SR No lo dudo, wey Aquí, ya no lo dudo Yo entonces como vieron mis summons de ayer Una mamada, ¿no? Uy, ese picoro Es ese picoro, wey Eventualmente a Terexprime, sí, wey No te preocupes, wey Qué padre, wey A Terexprime, sí, wey No te preocupes Qué padre, wey No manches Dirían las señoras Claro Uy, combo, wey Va a ser un SSR No, no manches Y garantizado, wey Wow Ya la hice, wey Espero también que a mí me salga el Android 8 O Tau Pai Pai ¿Te sirve Frost? Sí, creo que le puedo abrir un camino más Es una unidad para Clash Yo la sigo usando, la verdad De aquí ya me voy a los de torneo Ok Va Vamos a ver qué pasa Veamos, veamos Súper combo, wey Ahí las mejores que puedes sacar es pues el Cell El Cell El Gohan Agileal, la verdad Con su Awakened está bien chido Sí Y ese Gohan creo que va a tener un buen Dohkan Awakened también No, no tiene todavía, pero seguramente Sí, el tiene ¿Sí? Ese no, pero Ese no Ese no, para que veas Ese no era, pero qué Qué raro, wey Sí, dan muchos Gohans en torneos Para que lo piense Seguramente es como el personaje Mi favorito de ellos Mientras no te salga Oye, ¿qué opinaste? ¿Qué opinaste? Mientras no me salgan esta mierda De chingán, wey O Picoro, wey Que me salió la otra vez Tres veces, wey No lo necesito Todo va a estar bien El Dohkan Play La verdad está O sea, se rifaron Fue un buen anuncio Creo que Dieron como buena proyección del juego Ajá Dijeron, wey Quiero que más personas estén jugando Quiero que O sea, vamos a ser un poquito mejores Con ciertas cositas Interfaces Y ara, y ara, y ara, ¿no? Entonces yo lo vi bastante bien Dijeron algo del De un posible PvP, ¿no? ¿Verdad? No No, hasta que eres, wey Está muy difícil lograrlo Mira el centro Ah, ya huevo Nice Ya lo tienes con Todos los caminos, ¿no? Un camino Ah, creo que sí con todos Porque te dieron No me acuerdo cuántos habían dado Pero sí, sí Creo que sí Es bueno mirar, muchachos Pues vas Pues voy Ahorita te digo Con cuántos caminos tengo ese wey Que no seas Ten Shin Han Ni picor Por el amor de Dios Sí, ya con todos los caminos Ok, viene el wey No, no tienes idea De cómo Cómo odio Odio A Ten Shin Han, wey O sea A ver Ten Shin Han A ver a Tarles Peor aún Pero Wow Ese Tarles Ese Tarles Que nadie usa A ver Ah, mira Bien de Bills Ahí todo Kamehame ¿Será un SSR? No No, al parecer no No, no, güey Ah, no mames A ver Va a tener un tercer camino Porque a ver si le metí Bastante a ese torneo Muy bien Entonces Bien 18 18 y Gohan Rainbow Recuerden que De las animaciones nuevas Está Dorado Y aparte está Rainbow Rainbow es más posible Dorado es garantizado De los Feature Ya no te sirve Ya no me sirve amigo Porque ya lo tengo Rainbow Se lo puedes dar a otro Cell Creo Es la pregunta Bueno, mira Ahí está Bills Que va a matar a Yamcha Sí, por Por pegarle en la espalda Ese momento es épico Sí Ay, ya Y todo el mundo Y todo el mundo Y ya es tan pendejo Ya vi la portada Un chingo de Cell ¿Sabes cómo se siente? Sí, sí, sí Lo entiendo Pero bueno Pues vamos a Vámonos juntitos Porque son varios Esperemos que salgan 8 Android 8 O Tao Pai Pai Ya los tengo los dos Entonces Rainbow el pedo A ver Vamos a ver que sale Algo padre ¿No? Yo hace Nada Yamcha Pero no Todo toco Ah, Goku Mono Ok Bueno Ya saben que son Una porquería Estas unidades Pero es bonito Coleccionarlas Muy bonito Yamcha ¿A qué se deja de meter Yamcha en mis summons? ¿Saben qué deberían de meter? Una de las cosas Que sí Si Dokkan debería meter ¿Qué? Un multi-summon De torneo Ah, para que te dejes De agarrar esto Exacto, sí Por todas las pinches Animaciones tardadas Es un pelón No mames El pelón Si estoy de acuerdo El multi-summon de torneo Estaría muy bien Mira, viendo Solo Olviéndole la colita A Goku Comiéndole What the fuck Uy, Yamcha ¿Qué pedo que me hace, güey? O sea, ¿por qué Yamcha se me sigue? Pues no lo sé, Frank Oh, no mames Pampate ¿Quién? Pampate Mira, Yamcha Claro que sí Claro que tiene que salir Ese pende Viene solo Y se tardó volando El otro día Estaba cenando Y me topé con la película De la resurrección De Freezer En la tele Y este Entonces me quedé Viéndola, obviamente Entonces me encantaba Que cuando llega Este Llega Freezer Y se empiezan a juntar todos Llega Ten Shinhan Y dice Me dije Chao Y a Yamcha Que se quedaran Porque esto podía ser Muy peligroso Y así de Ja, 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 ja Yamcha es un perredor Hasta ten Shinhan Lo pendejea Sí, lo dejaron Bien rezagado A pobre Pobre Yamcha Es un pendejo O sea, ¿cuál fue la última? Mira, Oaxatán Contra el androide Maquijero, ¿no? Fue la última vez que peleó ¿Es chido? Sí, pues está ahí viendo Ahí nomás En la de Cell Está viendo ahí Sí, porque intenta Con Mechero Y lo perfora Está todo 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 menso Sí A mí lo que me da mucha risa Es que le dan una semilla El ermitaño, ¿no? Y se cura Con el hoyo Exacto Es como Pero si ya no tenías Tómago en ese momento ¿Dónde cayó? Ah, mira este Ten Shinhan Está chido Ya tiene Awaken Nice, nice, nice Y sí lo tengo ese Entonces está chingando ¿Lo ve? Sí, es como O sea, ¿dónde cayó la semilla Para que pudiera procesar Y curarle todo, ¿no? Es algo también En la película de Naruto En la de Blood Prison Si mal no recuerdo Ajá Hacen un noyote Pero como JV A Naruto, güey Y sobrevive Porque una chava Le dio su alma Y así como Ten, tú vive por mí Y es como Güey, tienes un noyote No tienes pulmones O sea ¿Cómo chingados Le vas a hacer? ¿Quién sabe? Grelin Estoy de acuerdo Sí, es como Esas cosas en el anime Yo, yo francamente No las entiendo A veces, güey Pero Están They're beyond the earth Sí, sí, sí O sea No, más allá de nuestro Comprendimiento, güey Porque Comprensión Nuestra comprensión, güey Ah Porque pues Es anime, güey Son súper Mega poderosísimos, güey Yamcha no No, pero Bueno Doctor Blue Doctor Blue Este, ¿cómo se llama? General Blue Black Perdón, perdón Pero bueno, muchachos Este, pues ¿Cómo les ha ido Susomos, muchachos? ¿Cómo les ha ido Pues en general En el juego? ¿Han seguido jugando? ¿O ya lo quieren dejar? O Pues, ¿qué opinan, muchachos? Déjanlo en los comentarios Ya llega Navidad Ya, ya ¿Qué le van a pedir a Santa Claus, chicos? ¿Qué le van a pedir a Santa Claus, muchachos? ¿Quién sabe un secreto Que los adultos saben? Santa Claus Santa Claus No trae carbón a los malos No No les trae nada Bueno, yo tengo dos amigos que sí Sí les trajo una vez carbón, güey ¿En serio? Sí Chale Se portaron de la verga, güey Qué cagado Que deben traer carbón Imagina A mí Santa siempre me trajo un chingo Bueno, Santa me sigue trayendo A pesar de todo A mí también A mí también Porque he sido un niño muy bueno Yo Adulto joven Bueno Ya, no soy un niño Pero está bien Ay, tan papaya, huevo ¿Qué se salió? No lo tenía Yay Cyborg Tau Sí Nice No lo tenía No lo tenía Ahora solo me falta ¿Cuál es el otro? Android 8 Octavio El Octa Ahí el buen Octavio Goku es amigo Goku es amigo Yo no soy malo No quiero pelear No quiero pelear Gohan Ay, eres un androide estúpido Lo que no sabía mucho Es que Android 8 Se convirtió en el gran dragón Qué idiota Uy, gohan No, no es cierto Claro que sí Claro que no Están igual de idiotas Están igual de idiotas No sé qué Bueno, tú eres un androide Pues sí Sentimental Sentimental Se queda con la pelirroja La amiga de Goku Allá en el norte Ah, sí, sí Sí, pero arrancar no, güey Es el tren mismo chip El gran dragón, güey Mi gente también me parece O sea, sí, son como Son lo mismo Lo mismo Oolong Son exactamente lo mismo Bueno, va mi último Summon Ok Sí deberían hacer un multisummon Para esto, eh Sí, sí Está muy, muy, muy tardado La neta Se me quitan las ganas De hacer summon A ver ¿Qué será tu último? Lobo, hombre Ah, no Oxatan Sí, Oxatan El suegro de Goku Que le dejaron de dar También protagonismo De verdad O sea, como Pues estuve un rato ahí Como cuidando a Gohan En algunos Y luego cuidando a Milk En el torneo de Cell De hecho, ves así Ya, tranquila, Milk Y Milk No, así con la tele No, Gohan ¿Qué estás haciendo, Goku? Ya, hija, tranquila Y la agarraba así No, papá Y se sacaba volando, güey Entonces, sí Lo que está muy cagado Es que sí le bajaban el tamaño Pero que en Dragon Ball Era así, era gigantísimo Y era como ¿Qué quieres, Goku? Sí Y ya en Dragon Ball Es como de Oh, Goku ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, güey? O sea, sigue siendo Alto y grande Pero ya no es Sí, no Ya no es la madresota Pero bueno Pues ya este es mi último ¿No es tu último? Champa, güey Champa Pues bueno, muchachos Esa fue Nuestros homens de De torneo De torneo Fue bastante bien Considerando que me salió algo ¿Sabes? Algo interesante Pero, pues Esperemos que les haya gustado, muchachos No se les olvide De darle like Comentar Suscribirse Y compartir Gracias, muchachos Y como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós